Jugador chino, no quería llegar al punto de tener que enfrentarme contra un jugador chino tan pronto. Ya verás el chino este que nos la acaba liando. Eso es torre ya. Joder, es que mete buenas galletas, el pavo ese. Vale, vamos a tirar la habilidad y nos quedamos ahí enganchados a la torre. A la torre, a la torre, olvídate del gigante. El gigante no es importante. Bueno, el gigante no es importante, tampoco sé muy bien exactamente cómo lo voy a defender, pero... Uff... Yo imagino que tirará aquí el escrito de esqueletos. Ahí está. Pues, porque sí. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy es un día muy importante porque voy a maxear mi segundo héroe, mi segundo campeón. Porque me acabo de dar cuenta y la verdad es que soy retrasado porque me tenía que haber dado cuenta muchísimo antes. Pero es que tenemos aquí un libro de cartas que puedo combinar con el otro libro de cartas que ya tengo ahora mismo por aquí almacenado. Y que... A ver, perdón. Aquí. Y que no sé, la verdad, por qué no quiero... El libro de libros, perdón, no el libro de cartas. No sé por qué, no lo quiero gastar. Como, tío, gástalo. Además, con los héroes es con lo que más renta utilizarlo. Entonces, si gasto este y luego en el propio pase de batalla tengo otro disponible para gastar, pues lo suyo sería que me mejore uno de los héroes a nivel máximo. Como la reina arquera ya la tengo a nivel máximo, pues el elegido va a ser nuestro amigo el caballero dorado. El rey esqueleto... No, es que no te quiera. Es que no te quiero lo suficiente. Entonces, tengo que abrir todas las recompensas que me quedan. Bueno, todas las recompensas no, pero o sea, el pase de batalla lo tengo ya completo. Quedan 17 días de temporada y ya estoy acumulando oro en lo de la caja fuerte que luego te dan una miseria de oro. Pero bueno, algo es algo al final. Como dicen, no, a caballo regalado no le mires el diente, que básicamente es que si te regalan un caballo, pues no le mires los dientes. ¿Por qué ibas a mirar de los dientes a un caballo? Bueno, la gente que entiende de caballos mira los dientes del caballo para saber si tiene buena salud el caballo o no tiene buena salud el caballo. ¿Que por qué os estoy contando esto? Pues, porque sí. El caso, que ya hemos llegado a nivel 5, así que es el momento de... A ver, es un momento que hay que disfrutar tranquilamente. Bueno, tampoco tan tranquilamente, no te pases. Vamos a utilizar el libro de libros. Me van a dar 4 cartas de caballero dorado. Esto, bueno, lo hemos aprovechado. Si lo hubiese usado nada más tenía 0 de 8, habría sido mejor, pero bueno. Y ahora con el 0 de 20, aquí es donde sí que nos va a rentar muchísimo el que pillemos esto. Vale, yo esto, el libro de libros me lo quería guardar en verdad para solo hacerte el 0 al 20, ¿sabes? Las últimas 20 cartas. Entonces, uno lo iba a usar con el dorado una vez que llegase hasta aquí. Ya había hecho la mitad del camino y el otro iba a ser para el rey esqueleto. Pero bueno, pues la vida a veces sigue otros caminos. Vamos a poner esto por aquí. Caballero dorado, que ya se queda con 20 de 20 y aquí lo vamos a mejorar. Esto son 100.000 y esto ya sí que no nos lo quita absolutamente nadie. Esto nos tenemos que aguantar. La mosquetera, ¿puedo mejorarla? Como Dean tengo 340. Ah, me quedo por un poco, ¿eh? Me quedo por un poco. O sea, me van a faltar unas 60 cartas de mosquetera para poder mejorar la mosquetera. Tendría todo el mazo al nivel máximo. Pero bueno, con este, esto ya son palabras mayores. O sea, son todas las cartas maxed a excepción de la mosquetera. Que ya digo, me vendría muy bien tener la mosquetera al máximo para justamente poder evitar que la mosquetera me muera a bola de fuego. Pero bueno, igualmente vamos a jugar... Bueno, voy a poner esto a desbloquear. Ya veis que yo colecciono cofres bastante de tocho. La verdad es que me los guardo para poder abrirlos todos juntos. Yo creo que... A ver, Imperador 7 va a ser la primera víctima de nuestro caballero dorado. Del rubito. Entonces. Entonces. Esto que va a venir aquí... Voy a golpear. O sea, no tenía pensado sacar el mega caballero y ya pasear tan rápido. Y de hecho, lo voy a acompañar con una monta carnero. Porque me da que no va a tener mucha cosa para defenderme todo esto. ¿Ves? La Valkiria defendiendo por un lado. Ese ejército de esqueletos es un poquito más molesto de lo que uno puede llegar a pensar. Voy a tirar la mosquetera. Porque si no, esto se me acaba liando. Monta ralentizado. Pega una, ¿no? Dos, dos. Vale. Está bien, está bien, está bien. Lo malo es que la bola de fuego me mata a la mosquetera porque no está a nivel máximo. Pero ya habéis visto que es que no puedo hacer mucho más. Hemos forzado aquí un tronco muy interesante. ¿Creéis que puede ser interesante salir ahora con la monta carnero? Yo creo que no. Así que vamos a empezar con el caballero dorado, que es lo que queremos probar de verdad. Caballero dorado nivel 14. Está... Se supone que nos tiene que hacer ganar la partida, ¿no? Es una tropa, está mamadísima. Por cierto, le sacamos muchísimo elixir. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno. Ay, no me ha dado tiempo a tirarle la habilidad para quitarme a todos estos esqueletillos. Vale, pues la bola de nieve que la he tirado para matar esqueletos y lo que he hecho ha sido acercar a la... Acercar a la Valkiria. Me estoy zampando siempre el montapuercos, tío. Porque justamente en el momento que me lo tira, yo tengo 4 delixir para defender igual que él tiene 4 delixir para lanzarlo. O sea, él está seco delixir. Pero claro, yo no tengo los 7 para tirar el megacaballero. Así que de alguna forma esto hay que remediarlo. Vale. Maravilloso. Tronco. Perfecto. Bueno, aquí el rayo... Al rayo sí que le vamos a sacar un poquito más de partido. Vamos. Eso es torre ya. Joder, es que mete buenas galletas, ¿eh? El pavo ese. Eso pega una vez. Vale, tiene megacaballero ahora mismo con el que va a tener que enfrentarse en esta zona del mapa. Voy a tirarle una mosquetera por detrás. Yo imagino que tirará aquí el ejército de esqueletos. Ahí está. Ya sabía yo que... Que en algún momento... En algún momento iba a tirar... Iba a tirar el ejército de esqueletos. Bueno, la cabra va a llegar. Tendrá ahora el montapurcos para tirarme. Yo tengo el megacaballero para defender. Y... Emperador, ha sido un enorme placer jugar contigo. Buena partida. Y... Te voy a poner un poquito de música de los maniachis. Yo pongo al poco porque como hago vídeos de Brawl Stars... Pues digo, bueno, pues tengo que usar ese mote. Vale, siguiente es... Be... Ger... Nelly. Vamos a ver Beger Nelly. Que es lo que... Que es lo que nos tiene preparados. Fantasma real que va a venir desde... Desde este ladito. Y... Uf... Otro con... Otro con príncipe. Creo que... El tema del príncipe... Revienta un poco, ¿eh? Bueno, el príncipe y el mago y todo. A ver, ahora es cierto que tenemos... Que tenemos buen contraataque, ¿eh? Vale, vamos a tirar la habilidad... Y nos quedamos ahí enganchados a la torre. A la torre, a la torre. Olvídate del gigante. El gigante no es importante. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Bueno, el gigante no es importante. Tampoco sé muy bien exactamente cómo lo voy a defender, pero... Uf... Bueno, pues lo voy a defender con esto. Y se quedan los duendes de lanza pegándome. He conseguido desplazar... Uy, se había quedado uno del exil. A ver, he conseguido desplazar al gigante. Hemos perdido una torre, pero sus dos torres están muy tocadas. Y muy tocadas es muy, muy tocadas. O sea que... No sé yo hasta qué punto... O sea, a ver, nos vamos a ir a intentar tirar las dos torres. Pero puede que no haya sido tampoco una jugada tan catastrófica. Esa Valkiria, sin embargo, sí que... Sí que ha molestado un poquito más. A ver, ¿intento tirar primero la torre de la derecha? Quizá mejor, ¿no? Vamos a dejar ahí a la... Vale, esto seguramente lo tenga que apoyar con un rayo. Porque tirará algo más que ese mago. Pues igual no. Un rayo ahí era calentarse. Un rayo ahí era calentarse. El mago no es tan... No iba a ser tan importante. Venga, maravilloso. Vale, gigante. Esta vez sí que tengo más tropas para poder parar al bicho este. Venga, perfecto. Mirad, mirad el counterpulls que se le viene, ¿eh? Claro, claro. La bola de fuego... La bola de fuego que, por cierto, a mí me hace pupa porque mi mosquetera no está a buen nivel. Pero en cualquier otra situación... Vale, vamos a poner en marcha el plan de tirarlo todo al puente. Vale, aquí llega la carnera. Que ralentice un poquito al príncipe. Esto es en previsión de una pandilla que no ha llegado. Pero la carnera va a llegar... A ver, no es cabezazo, pero es un golpecito. Vale. Eso es exactamente lo que yo quería escuchar. Que yo quería escuchar. No tienes tiempo para más. Así que te tocamos un poquito la guitarra. A ver. Jugador chino. No quería llegar al punto de tener que enfrentarme contra un jugador chino tan pronto. Pero... Si es lo que hay, se acepta. Horno. No me gusta. No me gusta el horno porque... Porque es muy molesto, tío. O sea, fíjate que ya... Tirar un mega caballero ya nada más empezar... ¡Oh! Dios. Ese gigante, ese gigante. Ese gigante, ese gigante no me ha gustado. Ese gigante no me ha molado nada. A ver, más o menos ya está defendido. Pero fíjate, o sea, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Y fíjate, y fijaos ya todo lo que me ha quitado de vida la torre. Vale. La cabra sí que tiene que llegar. No puedes tener el elixir infinito. Vale, 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 vale. Está bien, está bien, está bien. Ya está. Apañado. Tenemos que empezar a ahorrar para... Para poder tirar el... ¿Fantasma va a estar bien ahí? No, no puedo tirar el... El mega caballero a la bruja, pero sí una mosquetera que me la elimine. Vale, la mosquetera la dejamos morir. Estamos bastante tiesos del elixir. Y hemos conseguido recuperar el daño que recibíamos en ese primer... En ese primer ataque. Esto va a ser bola de nieve. Antes de que se me... Los duendes me la líen. Y él tendrá que tirar horno. Y el siguiente horno, no sé yo hasta qué punto. Igual hasta me lo quito con rayo. Lo que pasa es que es ponerme con dos delixir abajo. Y eso no me gusta nada, pero bueno. Vale, aquí llega nuestro amigo el gigante... El gigante eléctrico. Podríamos decir que está bastante tieso de elixir. Yo también, ese es el problema. Vale. A ver, a este... Claro, o sea, a torre va a llegar. El tornado es bueno. Sobre todo es bueno para quitarse la mosquetera. Que es la que más daño le puede hacer. Pero bueno. A ver, pondrá horno, ¿eh? Ahora. Yo si fuera él habría puesto horno. Vale, eso pega. No voy a gastar el rayo todavía. Porque no lo considero tan, 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 tan necesario, ¿sabes? Vale. Ahora aquí un tornado no le sale a cuenta. Son, son unidades demasiado, demasiado, demasiado chetas las que, las que llevo. Vale, y aquí viene el ataque. Oh, qué mala pandilla. O qué, o qué buena habilidad de mi, de mi héroe. Vale, esto, esto, amigo mío, está mal, está mal que yo lo diga, pero, pero ya fue. Ya fue. Un, un, un jijijaja. Ah, esto, esto yo creo que es bastante, bastante técnico. Habrían sido tres coronas, habrían sido tres coronas. Pues fíjate que por un momento me he llegado a preocupar porque digo, ya verás el chino este que nos la acaba liando. Pero, pero bien, 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 bien. O sea, estoy feliz porque el mazo de caballero dorado me está gustando a cómo responde. Y me está gustando sobre todo el hecho de que el caballero dorado ya a nivel 14 está repartiendo unas galletas bastante más interesantes. Porque antes prácticamente lo soltaba y me lo mataban enseguida porque no tenía vida suficiente. Ahora ya por lo menos puede poner más pechito, ¿sabes? Ha desarrollado un poco de pectorales, ¿sabes? Pecho bíceps todos los días. Y te puede aguantar muchos más golpes. Por aquí tienes el último vídeo que subimos al canal de Clash Royale. Y por aquí la recomendación automática del algoritmo de YouTube. Los dos vídeos son una auténtica pasada, pero lo que es una pasada de verdad es que pulses en el loguito del canal y que te suscribas de una vez. Que la estadística me dice que la mitad no estáis suscritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.